Lo que pasa en la industria nacional del cemento, parece que se volvió el presidente actual un favoritismo en cuanto a la contratación de flete terrestre, Gladys por el que la empresa paga muchísimo más realmente de lo que cuesta el flete fluvial y esta vez apudicó una licitación por vía de la excepción a las apuradas, digamos, esta licitación por 8 mil millones, apudicó en un tiempo récord de tres días nada más, ya apudicó esta licitación y se firmó el contrato el 9 de diciembre último. Lo que llama la atención Gladys es que la INC ya contrató el servicio de flete terrestre en noviembre pasado y apenas pasaron un mes y ya nuevamente volvió a contratar este flete terrestre que le sale mucho más caro a la empresa y llamativamente son dos las empresas que ganan constantemente este tipo de licitaciones. Lo que a nosotros nos dicen desde la industria nacional del cemento Gladys es que el flete terrestre ahora es imprescindible supuestamente por la bajante. Es cierto, hay bajante del río Paraguay, hay problemas de navegación, pero la INC está usando flete fluvial para traer, por ejemplo, coque hasta la planta de Vallemí. Entonces, llama la atención, ¿por qué pueden transportar coque en barcazas y no el clinker que se necesita Gladys para traer de Vallemí a Villeta también a través de ese mismo trayecto? Entonces, llama la atención que se priorice, digamos, estas contrataciones de flete terrestre antes que priorizar lo que a la empresa le sale más barato que es el transporte de flete fluvial. Sería súper interesante que las autoridades de INC con la apertura que correspondería por ser una empresa pública salgan a mostrar los números. Esto es lo que gastamos en lo que es compra o contrato de flete terrestre y esto es lo que podemos trasladar por ese precio en volumen. Hoy, con el nivel del río que tenemos, esto es lo que se puede trasladar con flete fluvial porque, ponerle que te diga, no puede tener un calado normal, pero se puede trasladar con el 60-70% de la carga. Porque hoy no estamos en la condición en que estábamos hace unos meses atrás en que sí el problema de la bajante era muy acuciante. Así mismo, Gladys. Y es mucha la diferencia. Recordemos que en el flete terrestre, la empresa pública está pagando más de 200 mil guaraníes por tonelada de producto trasladado cuando, a través de la hidrovía, eso le cuesta 83 mil guaraníes. Entonces, hay que ver un poco por qué se traslada cierto producto en Barcaza y por qué no clinker, que es lo que llama bastante la atención porque el Estado paraguayo está destinando también, en este momento, muchísimo dinero para los trabajos de dragado, justamente para no cortar la navegabilidad. Son tres empresas hoy que están realizando en tres tramos diferentes obras de dragado para que pueda ser navegable el río Paraguay. Pero más aún llama la atención que la INC ya en noviembre adjudicó un flete fluvial a estas dos mismas empresas por 8 mil millones y en diciembre otra vez llama una licitación por vía de la excepción para poder hacer el mismo contrato porque recordemos que en el contrato de noviembre la INC ya había informado que ese contrato ya le iba a servir para finales de este año y a comienzos del 2022 también que se iba a usar ese contrato. Entonces, cambiaron ahora las cosas y nuevamente hicieron una licitación bastante rápida para volver a adjudicar la misma licitación. Bueno, y también me pregunto, Víctor, ¿no se puede prever si uno ya sabe cuáles son los meses en que baja el agua porque es un fenómeno cíclico, por más que a veces es más crítica la situación que a veces vos sabés ya cuáles son los meses con menos lluvias? Entonces, no podés ya prever tu stock de la materia prima para tener en ambas plantas, ¿verdad? Tanto los insumos para vallemí como después ya el clinker para la molienta en billeta. Pero, ¿qué pasa? Si toda la hora luego se te rompe tu molino o tu horno para porque falló, no sé qué, claramente no vas a luego poder tener la producción óptima para tener también un stock adecuado. Totalmente, Gladys. El horno de vallemí estuvo parado por tres meses hace poco. Después de que se ha reparado totalmente, supuestamente, todo el horno, la planta de vallemí con un mantenimiento, una inversión millonaria que se hizo nuevamente no funcionó. Entonces, no se podía producir el clinker que necesitaba la INC para producir cemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!